En el fin con dos equipos de la Burbuja de Lisboa que han sabido festejar alguna vez con la Copa de las Grandes Orejas. Dos del Club de los Ganadores, del abolingo futbolístico de Europa. Interesante donde voy a decir algo que todavía no se ha dicho. Es una final, pero que están buscando un pase a la semifinal. Realmente un partido muy interesante por delante. 4-4-2 para Kike Setién. Sin Griezmann en los partidos importantes, los partidos grandes del fútbol de clubes de Europa. El Bayern Múnich con el mismo once con el que venció 4-1 al Chelsea. Fonsi Davies solo se ha perdido uno de los 34 partidos que ha dirigido Hansi Flick. Kimmich es el jugador que más kilómetros ha recorrido en la temporada. Llegó a ganar la UEFA Champions League en Wembley contra el Manchester United con la camiseta del Barça. Después se fue al Bayern Múnich. Y nos ponemos las pelas. Comienza un partido grande del fútbol de Europa. Va a sentir Roberto la pelota que llegó. Ojo que está suave. Se está aloy en los sacos. Y Lovanovski ahora calienta el Bayern el primero. La pelota fue para la volea de Múnich. No llegó. Ponle la espalda de Lovanovski. Está tinto de pegó. ¡Gol! 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 Del Bayern Múnich 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 Múnich. ¡Gol! 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 Tiene todo el espacio para adelante. Levanta la cabeza. Ahí empieza Müller a jugar. Levantó que Müller y el zurdazo. También así descansar sin la pelota. Mira el balón largo que llegó Jordi Alba. Por dentro viene Luis Suárez. ¡Esa pelota en contra! En contra lo clavando David Alba. En contra David Alba para empatar el partido. 1-1. Una pena para Alba. Una pena no. Aparte la quiere rechazar con la pierna menos David, que es la derecha. Neuer no se le espera y el Barcelona consigue. Lo que lo podía haber conseguido Luis Suárez es perfecto. Alba por dentro lo juega. Ojo con esa de Suárez. Lo pegó el atapado Neuer. Lo atapado más lento Neuer. ¡Qué pelota! Metió igual. Va al centro. Ojo está Busquets. Le pegó el palo. ¡Uy, el palo! ¡La pelota en el palo! Se abre. El Sprinter es el Bayern Múnich. Uno de esos es. Unsy Davies que bajado por Leo Messi. Escomina que llega. ¿Lo va a perdonar a Messi? Joe Davies. Ahí viene el canadiense. El centro de una. Pelota quedaba en medio camino. Marcantéter Stegen Lengle la ha sacado. Quedó como diciendo. ¡Uy! ¿A qué hice si me tengo que quedar en casa? Así como cuando pegase el... ¡Toma! El cobro de Kimmich. Arriba llegaba Gorinska para mandarla afuera. Kimmich que la baja. Levanta pelota. Pique incómodo. La manda afuera. Y habrá otro tiro de esquina. Será el tercero en la misma fase de juego. Messi viene, Messi viene, Messi. Está encarando. Viene Leo. Le va a pegar. Le va a pegar abajo. Regala un gol. Ha regalado la pelota ahora. Se mide y se viene por el costado. Ganabry con superioridad. Perisic va a levantar el centro. Está en segundo. Le pegó. ¡Gol! 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 ¡De Bayer Muret! Perisic acepta el regalo también. Lo aprovechó Perisic. 2 a 1. Y hablando de regalo. Estaba diciendo que Álava le había regalado el gol. De ahí le pico contra el Dortmund. Le va a pegar de surda. Tiago. Un titi. Cuando decir que dio positivo es una noticia negativa. Martín. Sí. No hay nada. Y va por dentro. Le espera Artur. Y el centro que fue. Boateng. Le enganche por dentro. Leo igual lo hace. Le levantó pelota y está. ¡Gol! ¡Gol! De nuevo. Llegó. Va por fuera. Perisic. La pelota ahí rebotada. Quedó. Lo sacado. Tocicando. Llegando de segunda línea. Se asoma. Recibió para entregar la Ganabry. Se le fue. Le Cle le pegó. Ganabry. ¡Gol! 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 ¡Del Bayern Monech! Están cocinando un festival de gol. El Bayern. ¡Tres a uno! El Bayern arriba y él lo apura. Ahí está. ¡Tecca! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Ahí está ahí adentro. Ahí desviva. Ahí hay tiro. Para el centro llegó. Ganabry arriba. Y le ganaba al Inglé nomás. Y ahí está Kimmich. Le está pidiendo pasada al título. ¡Gol! 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 El Bayern Monech. ¡Cuatro a uno! ¡Gol! ¡Carnaval en el fútbol para el Bayern! Estamos en october. Ah, Gurenski por afuera. Se lo cambia y venía Davis. Puede haber diferencias o no. Lo siento que no se veía un equipo tan alegre para jugar al fútbol en el Bayern Monech en mucho tiempo. Efectivo, efectivo, sí. La evolución de Luis Suárez. Llegaba a la bala. ¿La puede tomar? Bueno, el Noyer. Sí. Pero te le va a quedar a Buller que está militado. Pero y si charcó. Buller le dice, mira, encárgate vos, Buller, recuperate vos, lo terminás. Es que lo ve tan fácil que de cualquier lado le quiere pegar. Y fíjate lo que es Noyer. Con los pies, hoy se ha equivocado en cinco de los seis pases que ha dado. El rechazo de Davis, la pelota la ha quedado Luis Suárez. El disparo que es como para ir a preparar la pizarra, Martín. No, el congelamiento de actitudes también pasa por el cuerpo técnico. Muy poco. Es la tercera vez, dice Mr. Check, que un equipo entrenado por ese tiempo recibe cuatro goles en el primer tiempo. Los dos antecedentes no lo remontó. Nos ponemos las pilas para el arranque del complemento con Martín Aister. Y Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo en el Estadio Daluz. A donde eso se le ha pagado al Beresich. Ahora por la derecha. Llegó Ter Stegen. Triplete. Buller le entrega y ahí está. ¡Berece! Pecha nomás de Ter Stegen. De Kimmich, ha sumado Goretzka, la bajó, quiere girar. Y le han pegado arriba, venía llegando desde atrás, tiente Lewandowski. Un poco egoísta, ¿no? Porque lo tenía Lewandowski. Quinto malo. Está adelantado. Un rebote le quedó. No iba a tener levantado. ¡Bol! ¡Gol! Ahora sí le han agarrado. Complicaron a Noy y así nomás. Le acaban de regalar un tiro de esquina al Barça. Pelota larga de Messi. Bajó la pelota Jordi Alba. Le está pidiendo Suárez. Desde ahí se va a animar. Enganchó Suárez y está... ¡Gol! Del Barcelona Luis Suárez termina con la rachas y gol. Fuero del Camp Nou en Champions y arranca quizás con esto una remota. Defender dos goles el Bayern Múnich. Llega la marca de Suárez que ya tiene a Marini. Marcaba por atrás. El árbitro va a pitar. Le estamos quedando cerca. Ojo que está Perisic. Miró el arco. Le pegó arriba. En el partido de hoy entregaba bien la pelota para Jordi Alba. Falta Santiago Alcanta, dice el referí. Ahora va por fuera y le gana y quiere levantar el centro. Y va, y va. Y está, y está, y está. ¡Gol! 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 ¡Dipayar Múnich! ¡Ya le marcan los laterales en la misma jugada! ¡Diego Armando Davis! Marcó Davis y robó. Le quedó a Messi, le pegó abajo y afuera. ¡Qué jugadón! Se le fue abriendo camino al pasar, Martín. Sí, 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 sí. Fue impresionante y cómo lo clavó además. ¡Ahí está el toque! ¡Cóman el enriqueo! ¡El salvador de Jordi Alba! Para tener la primera y mandarla al fondo estuvo Coban. Ya está más por debajo. Penuta para Zufati, quería meterse entre los dos centrales. Termina cometiendo la falta a Lava. Oiga, viene Messi, recibió, le puede pegar. Va Messi al arco. ¡Lo tomó! ¡Ponuida! Que bien agarró. Que bien agarra con seguridad esa plota. No llega abajo porque iba fuerte. Me equivoco si es la... Tenía que le dé la larga a este partido. Coutinho está... ¡Gol! 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 ¡Te levantó que el partido hace rato se terminó! Pero lo decimos ya... ¡Gol! 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 la pelota, le quedó Agustina al 8, al 8, no puede ser no puede ser el anterior lo festejó pero lo loco y ahora levanta los brazos y no lo festeja y me voy a animar una cosita más me falta otro Gracias Gracias